Digo la de señores porque la verdad a mí yo no iba por ese término, esa es la realidad, yo no iba ahí, yo no iba ahí a mí, Franco no me gustaba en absoluto como regía el país, pero le garantizo que le estamos haciendo bueno, le estamos haciendo bueno. En aquella época señores, en la época de Franco, y yo no soy de Franco, si lo vuelvo a repetir, yo no soy de Franco, en aquella época señores cogían a un lado de estos síntomas, de los mismos hechos que había hecho, y los primeros se ganaban, era una paliza como la madre que le parió, esos eran los primeros que se ganaban, cosa que hoy día la policía no puede hacer, cosa que la policía no puede hacer porque enseguida le meten a la casa a la misma policía, esto no te lo hago con él, encima de meter a la casa a los otros hijos de puta, meter a la casa a la misma policía, señores. esa es perdón, señores, a resolver la cuenta, yo tengo que estar aguantando aquí un montón de hijos de puta que hay ahí abajo, un montón de hijos, que me tienen petarlos aquí casi a la misma ventana mía, petarlos que están prohibidos hace un montón de años, señores, que están estampando los ruidos a mis hijos, los que están estampando los ruidos que me van a hacer irme de aquí, señores, me van a hacer irme de aquí, y tengo que estar aguantando, porque no hay una ley en condiciones, señores, ¿qué pasa?, que no podemos vivir en este puto país, no podemos vivir, tenemos que andar con, 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 mierda detrás del chabaco. No podemos vivir. O es que soy yo el único que le molesta, señores. Hay aquí 50.000 viviendo. Soy el único que le molesta. Pero por favor, por favor, por favor, señores. Es que no puede haber una policía en condiciones, una policía que venga y sabe que están metiendo la droga, que se están divertiendo a corta de todos los demás, tirando petardos a la ventana, ¿cierto? Pero por favor, pero petardos, petardos, no petardos, joven, que han aborrecido, petardos, bombas, señores. Bombas que están prohibidas desde hace un montón de años, vamos, no de ahora. Es una vergüenza, señores. La verdad, la verdad, en este país de la altos forma, aunque lo llevan, señores, no vamos a poder vivir. No vamos a poder vivir. Está muy claro. Estamos diciendo que se nos sale de madre, se nos sale de madre, que si por la prima de Diego, que si por su puta madre, que si por la madre que lo parió. Se nos sale de madre. Pero si es que no podemos vivir, señores, si no podemos vivir. Usted como cojones le va a poner a usted una persona a que pague usted los impuestos. A que pague usted los impuestos. A que pague usted los impuestos. A que pague la guardería que hay acá. ¿Cómo le va a usted decir a esa guardería que pague usted los impuestos? Cuando hay unos hijos reclutan en la puta puerta que están tirando unos petardos así de grandes, así de grandes, señores, y pegando unos petardos de la hostia que están pegando el de tímpano a los niños. Y hay una guardería en la puerta, señores. ¿Cómo le va a usted decir que pague usted los impuestos a esa gente? ¿Qué le va a decir? ¿Dónde está la policía para que se lleven a esa gente? ¿Dónde está? Se lo van a decir. Lo primero que le van a decir. No parlo de menos dudas. De pena, señores. La verdad es que de pena. ¿Le vamos a echar la harina? Yo me enveneno. ¿Verdad? Me pongo una hostia o estas cosas que me pongo una hostia que es que es demasiado. Ayer, señores, se lo digo sinceramente. Ayer me tiraron cuatro petardos directamente aquí hacia mi casa. Cuatro petardos. Si llego a tener una granada de mano, le garantizo que ahora mismo voy a la puta cárcel porque les he tirado la granada de mano al medio y he matado a todos los que hay allí en medio. Aunque esté mal decirlo. Me sudo a la polla. Aunque esté mal decirlo, señores. Pero la verdad es que así no se puede vivir, señores. Así no se puede vivir. Yo me he tenido que venir aquí a vivir. Ustedes van a decir, ¿por qué no se va a tomar por culo? Yo me he venido aquí a vivir, señores, porque no tengo más remedio. ¿Por qué no tengo más remedio? Porque no tengo más remedio. Y no tengo más remedio. Pero joder, yo confío ver de que había ley, de que había una policía, de que había una guarda civil, de que había algo. No hay nada, señores. Vamos a olvidarnos. Vamos a olvidarnos, señores. No hay nada en la salud. Nada. Ni policía, ni guarda civil. Nada, señores. Nada. Es más, por no ver, no hay ni la pareja de la policía que antes desde el ayuntamiento se pasaba por las casas y se pasaba por los locales comerciales a ver si tenían su licencia fiscal. Estamos en la puta mierda. Este país ha ido a la puta mierda, señores. Se ha ido a la puta mierda. No sé el motivo, pero se ha ido a la puta mierda. Ni lo sé, ni me importa. Pero se ha ido a la puta mierda. La verdad, se ha hecho, es una vergüenza. Es una vergüenza. Y no sé hasta qué punto puede llegar. Pero lo que sí está claro, señores, vamos a echarle el pollito. Es lo nuestro. Vamos a echarle el pollito. Lo que sí está claro, señores, es que a mí me da exactamente lo mismo que por las cosas que digo me metan en la cárcel, señores. Porque sé que llevo razón. Sé que llevo razón. Y si mañana, señores, ven algún vídeo mío, alguien que realmente mande en el gobierno y lo vea, va a decir, pero ese tío, ¿cómo cojones? Llama, hijo de puta, ¿cómo llamo, hijo de puta, menganito? Pero ¿cómo no lo voy a llamar? Si estoy sufriendo en mis pesitos, lo estoy sufriendo, señores. ¿Cómo no lo voy a llamar, por favor? ¿Cómo no lo voy a llamar? Señores, vamos a robar todo el pollito con todo esto que voy a hacer aquí, de la arena y compañía. Y en el momento que esté ya el caldito de pollo en función, se lo vamos a meter directamente y le vamos a dejar cocer aproximadamente, señores, unos 20 minutitos. En el momento que cuesta 20 minutitos, señores, me pongo en contacto con ustedes, para que ustedes lo vean. ¿Y qué vamos a hacerle? Que sea lo que Dios quiera, señores. Que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera. Encima que nos están arruinando el país por un lado. Que Dios quiera que sea para bien. Encima, tenemos que aguantar todo lo que les acabo de decir ahora mismo, señores, y es la puta realidad. Si a usted mañana le roban en su casa, olvídese. Olvídese. No diga ni esta boca es mía. Porque encima pierde usted una hora, una hora y pico haciendo la denuncia, y le sueltan después con la puerta trasera, señores, a los 10 minutos al otro. Olvídese. Tarda menos en salir al ladrón que han cogido, que usted que va a hacer la denuncia. Ahora nos vemos, señores. Muchas gracias.